Las personas afectadas con la cancelación de su prueba práctica de manejo entre el 18 y el 29 de mayo inclusive pueden agendar un nuevo espacio en el sistema ya que sus recibos de matrícula ya fueron habilitados nuevamente. Los servicios como este y todos los demás que brinda la Dirección General de Educación Vial se mantienen suspendidos desde el pasado viernes 20 de marzo por la emergencia por COVID-19 que vive el país como medida para evitar la propagación del virus, pues son servicios que demandan en promedio la atención de unas 2.770 personas por día. El sistema de matrícula funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana y se han tomado las previsiones para que todas las sedes hayan espacios disponibles siempre. Dos de ellas están en la zona sur, una en Pérez Celedón y la otra en Río Claro. La matrícula se realiza exclusivamente por medio del sitio web de Educación Vial accediendo a servicios.educacionvial.go.cr Otras personas afectadas con la deshabilitación de estos servicios son quienes deben renovar la licencia de conducir, por lo que se estableció un periodo de gracia que actualmente se extiende del 20 de marzo inclusive al 31 de mayo. Lo anterior requiere decir que las personas cuya licencia haya vencido en ese periodo no serán multadas en ese lapso de tiempo por conducir la licencia expirada. Asimismo, se aplica el periodo de gracia para personas con el permiso temporal de manejo vencido, siempre y cuando cuenten con la póliza correspondiente al día. En este punto es importante destacar que a través del Convenio Gobierno Digital, esos servicios de renovación de licencias y permisos temporales se brindan en el Banco de Costa Rica, con cita previa y el costo de comisión bancaria respectivo. Además, se extendió una prórroga hasta el 17 de julio de 2020 para conductores que hayan ingresado al país después del 17 de diciembre de 2019 y se encuentren en el país en condición de turistas, cuyas licencias homologadas en el país hasta por tres meses se encuentren vencidas. Asimismo, para aquellos conductores acreditados con licencia a conducir en el extranjero, con permanencia interrumpida en el país superior a tres meses y que debieron homologar el documento a partir del 20 de marzo, se les extiende el periodo de gracia hasta el 31 de mayo inclusive. En los próximos días se estará informando el detalle respecto a las demás medidas que se aplicaron.